Saludos, visitantes de Chaléu. Soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy aquí dándoles la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de Chaléu. Hoy que es un día lunes 11 de marzo del año 2024. Son las 10 de la mañana con 54 minutos aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Hoy aquí en el show de Chaléu estamos en una vigilia, vigilancia ovni, ufo, extraterrestre, platillos voladores y cosas que vuelen aquí en el Cerro de los Misterios. En esta ocasión pues está ahí una palomita y dije pues bueno vamos a, ya que se pone ahí a posar y que vamos a sacarla ahí su videíto 4K. Ahí está, los dejo disfrutar de esta hermosura de fauna de la naturaleza. Y ya está, los dejo disfrutar de esta hermosura de la naturaleza. Y ya está, los dejo disfrutar de esta hermosura. Y ya está, los dejo disfrutar de esta hermosura. ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc. Vamos a tener 2.3. Bueno, pues se fue la paloma Vamos a observar el cerro de los misterios Y a ver si alcanzamos a ver algo ahí Algo misterioso A ver si vemos ahí algo que pase o huele o algo Está nublado, semi nublado Hace frío Mucho frío Cámara ¡Cococ! ¿Lo vieron? Fue en fracción de segundo Sí, efectivamente, un avión Fue en fracción de segundo Es el frío que está haciendo ahorita En Tijuana hace mucho frío Fue en fracción de segundo Es el frío que está haciendo ahorita Es el frío que está haciendo ahorita